LOS ANGELES Estamos con Fabián TNT Magdana, desde Legends Gym. ¿Cómo estás Fabi? Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Acá ya cerrando la última semana de entrenamiento para la pelea. Contale a la gente un poco cómo te estás preparando. Bueno, vine acá para Estados Unidos, a Los Angeles hace dos meses. Hice mi preparación, así que estamos listos. Solamente estamos una semana y ya estoy listo para pelear. ¿Qué se siente volver a pelear en Argentina y ver al Mar del Plata? Bueno, contento de pelear en Argentina, con toda mi gente, con mi familia. Mar del Plata no conozco, pero me dijeron que es una ciudad muy linda, así que bueno, contento de estar peleando ahí. ¿Cómo fue la preparación en Estados Unidos para esta pelea? Acá siempre hacemos lo mejor, damos todo lo mejor para llegar de una manera. Como así con Manny Robles, con Edgar, con Matías Sevilla, con todos los chicos que venimos a hacer el campamento acá. Así que nos preparamos muy bien. ¿Qué sensación te dejó tu última pelea con Andrés Klimov? Bueno, sí, la verdad que Klimov había enfrentado a boxeadores de alto nivel, ¿no? Como Kloppos, hay varios más que le aguantó de pie esa pelea. Y bueno, yo lo pude noquear. Encontré la mano y pude noquearlo. Así que nada, sí, algo positivo, ¿no? Estamos contentos de ganarle a un boxeador experimentado. Eso quiere decir que estamos por el buen camino y que venimos bien, ¿no? Ayuda mucho tener un campamento lleno de gente argentina. Sí, sí, la verdad que sí, ¿no? Estar solo acá no es fácil. Estando entre amigos, compañeros, entre familia es otra cosa, ¿no? Yo lo considero una familia a todos. Así que nada, trabajamos juntos, nos alentamos juntos día a día. Y las cosas, gracias a Dios, se vienen dando buenos resultados. En cada entrenamiento se te ve mucho hablar con Brian. ¿Se ayudan mutuamente? No, sí, con Brian nos conocemos desde chico, ¿no? La verdad que estoy muy orgulloso de él, de su carrera, de todo lo que hace. Aparte de eso como persona, ¿no? No sabemos la humildad que tiene siendo campeón del mundo. Hay boxeadores que ganan un título mundial y se les va, se les sube toda la cabeza, ¿no? Pero él mantiene su humildad y eso es muy importante. Y la verdad que es un ejemplo a seguir, ¿no? Para mí. Y para todos los muchachos que estamos acá. ¿Qué para el 2019 para Fabián Tenente Maidana? Bueno, primero, ¿no? Ganarle a Yadei Parra. Va a ser una pelea dura. Es un boxeador experimentado. Así que, nada. Yo siempre con respeto a todos mis rivales. No tengo confianza. Solo confío en lo mío, en el trabajo que hice. Y quiero ir a dar lo mejor y llevarme esa victoria. Pero bueno, ganando esta pelea seguro van a venir mejores cosas, ¿no? Ojalá, fin de año, estar peleando una eliminatoria, un título mundial. Esa sería mi meta, ¿no? Para este 2019. Perfecto. Fabián, muchas gracias por tu tiempo. Saludá a toda la gente que te sigue. Que no solo en Argentina, sino también en México. Y obviamente en Estados Unidos, porque ya has estado varias veces aquí. Ah, bueno. Gracias a vos por hacerme el aguante. Un saludo a toda la gente. Y bueno, muy agradecido con todo por el apoyo que me ha. Un abrazo grande. Y entonces volvemos otra vez a pelear. Un abrazo.